¿Tú también quieres un café, cariño? Sí, sí, pero házmelo descafeinado. Sí, claro. Ay, no sé, todavía dudo si deberíamos ir de viaje, porque como estoy tan avanzada de gestación, no sé, ¿montarme en un avión? Sí, tú ya sabes que yo como piloto te aconsejaría otra cosa, pero de verdad que no pasa nada. ¿Tú estás seguro, Luis? Que sí, que sí, que no pasa nada, ya lo verás. Además es un viaje muy corto, llegamos enseguida a la nieve y vamos a pasar unos días estupendos con las niñas. Bueno, está bien. A ver, me falta el zumito para una, las tostaditas, las voy a llamar enseguida que están dormidas y que desayunen. Y bueno, tenemos que hacer las maletas. Tú tienes que ir... Bueno, no, si quieres voy yo a comprar la ropa de esquí y tú si quieres vas al supermercado, ¿de acuerdo? Niñas, a mí una. Buenos días, venga, que nos vamos de viaje. ¡Bien! ¡Nos vamos de viaje! ¡Nos vamos de viaje a la nieve! ¡Ven, la, 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 la! ¡Qué guay! Sí, tenemos una gana de hacer las maletas. Pues a mí me apetece más ir al supermercado con papá. Pues yo prefiero ir a ver la ropa de esquí. Bueno, pues tú te vienes conmigo, Annie, y Ona que se vaya con papá, ¿de acuerdo? Sí, estupendo. Una con cada uno. Muy bien. ¡Ay, qué rica está tostadita con la mermeladita de fresa! ¡Qué bueno está todo! ¿No tenía un hambre? Toma, conejito, tómate el zumito, que seguro que tú también tienes hambre. Ona, que vas a manchar el peluche. Desde luego, a las madres solo os importan las manchas. Bueno, ¡ay, qué emoción! Ha llegado vuestro momento favorito. Vamos a meter toda la ropita de invierno que tengamos en las maletas. ¿Eh? De acuerdo, chicas. Vamos a ver este abriguito, este anorak. Yo, yo puedo, puedo llevarme el bote con los ojos. ¿El bote con los ojos? Ay, por favor, si es que da hasta grima ver ese bote con esos ojos. Ona, por favor, no, no puedes. ¿Por qué no puedo? Pues porque es cristal y no nos van a dejar meter eso en el avión, ¿sabes? Papá es piloto, seguro que tiene enchufe y le dejan. No, no, no tiene enchufe. Venga, corre, anda. Vamos a seguir haciendo la otra maleta. Yo quiero eso. ¡Ay, qué bonito eso, Mari! Es que me gusta a mí mucho mi maleta de color rosa. A mí me gusta muchísimo. Pues yo me quiero llevar el ratón. Pero, Ona, hija, te lo quieres llevar todo. El, el, el bote de cristal, el ratón. Bueno, venga, el peluche sí. Pues yo también me quiero llevar a mi muñeca favorita. Claro que sí, Ani. Vamos a ver, vamos a ponerla aquí, a ver si cabe dentro. Y si no, pues la llevas en la mano. Casi, casi, que mejor en la mano porque así voy jugando con ella, ¿comprendes? Ay, qué bonita eres, pilula. ¿Pilula la has puesto de nombre? Qué bueno. Bueno, pues ya hemos llegado, Ona. Vamos a ver. Vamos. Es que aquí no hay carro. No, es, vamos aquí con la bolsa. Agarramos esta bolsa. Mira, pescadito que le viene muy bien a mamá, que tiene omega 3. Zumito, huevos. Vamos a comprar comida súper sana. Zanahorias, a ver qué más necesito. Patatas, lechuga. Vamos a ver. Voy a comprar también pan. Y yo creo que cereales. Y me puedo ir cobrando esto, por favor. Vamos a ver, para hacer tacos. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Papi, papi, papi. Quiero esta revista. No hay arriba del espacio. Sí, me pone, por favor, esta revista también. Ay, qué bien te queda ese casco. Qué graciosa, Ani. Mira, mira cómo me quedan estas gafas. Está guapisísima, mami. Sí, mejor las fucsias que las verdes esas. Mira, mira, mira. Así voy a esquiar cuando estemos en la nieve. La verdad es que lo haces muy bien. Como habéis dado clases este año en el colegio extraescolares, ¿verdad? Se os da fenomenal. Me encanta ese. Es como del espacio. Es súper bonito. Nos lo vamos a llevar todo, ¿eh? Mira, mira, mira cómo me queda este gorro. Está súper graciosa, mami. Nosotras, nosotras tenemos las billetes. Sí, somos nosotras. Llevamos los cuatro billetes de mi papi y mi mami. Nosotras dos, ¿comprende? Sí, 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 comprendo. Qué graciosas. Bueno, pues dádmelos. A ver, dádmelos. Subid un poquito, que no llegáis. Ah, muy bien. Os vais a la nieve. Esto está perfecto. Muy bien. Pues ya podéis pasar. Gracias, señor. Entonces, ¿ah, qué hay que hacer? Estáis nerviosas, ¿eh? Pues mira, papá está dejando las maletas en la cinta transportadora. Y ahora lo que vamos a hacer es que yo voy a poner mi bolso aquí en la bandejita esta. Mirad, 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 mirad. Para que vean que no tiene nada dentro peligroso. Pues, pues, por nosotras los peluches. No sé, me parece que no hace falta, ¿eh? Que decir los peluches, pero bueno. Si os hace gracia pasarlos. Muy bien. Ona, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí? Baja, baja. Ona. Ona, por favor, compórtate. Ona, baja de ahí. ¡Ah, qué divertido que sea esto! Mira. Como si me hicieran rayos X una radiografía. Ay, Ona. Ay, Ona, de verdad. Agárrala en brazos, Luis, por favor. ¿Y ahora que tienes hambre? No pasa nada. Porque yo controlo mucho las máquinas estas expendedoras. Que me gusta mucho sacar cosas de aquí. ¡Qué rico! Mira, esta botella de leche es que tiene unos ojitos que se mueven y nos ha dado mucha gracia a mi hermana y a mí. Ya veo, ya veo. ¿Cómo podéis tener hambre si acabáis de desayunar? Sí, usted colóquese ahí, por favor. Porque hay una almohada y como está usted tan, tan embarazada, ahí va a estar mucho más cómoda. Ay, muchas gracias. Hola, compañero. Hoy no vienes de piloto. Hoy no. Hoy vengo de pasajero. Bueno, pues abróchense los cinturones que vamos a despegar. Buenos días a todos. Les habla el comandante Rodríguez. En este vuelo volaremos más o menos a unos 40.000 pies. En el exterior habrá una temperatura de unos 20 grados. Y sobrevolaremos los Pirineos. Les deseamos un feliz vuelo. ¡Súper bien! Ya podemos estar sin cinturón. ¡Sí, podemos estar sin cinturón! Niñas, no deis la lata por ahí a ningún pasajero, ¿eh? Ay, parece que me siento como revuelta. Me pongo un vaso de agua. Tome, está fresquita. Ay, muchas gracias. Muy amable. A ver si con el vasito de agua me siento mejor. Uy, pues no. No sé qué me pasa. Ay, yo creo que me duele ahí como los riñones también. Estoy... Luis, Luis, estoy de parto. Luis, no puede ser si todavía te queda un mes. Por favor, un médico, un médico en el vuelo. Tenemos a una señora de parto. ¿Hay un médico en el vuelo? Sí, yo soy médico. Yo también. Gracias a Dios. Es esta señora de aquí. A ver, vamos a tomarle el pulso. Vamos a ver. Dígame, ¿cuándo le viene la contracción? ¿Cuándo le baja y cuándo le sube? Ay, ahora, ahora, ahora. Ay, ay. Sí, sí, sí. Después de la exploración, esta señora está de parto. Bueno, no se preocupe, no se preocupe. Nosotros la atendemos. Tranquila, tranquila. Tranquila. Ay, me duele. Ay. Ay, me duele. 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 Ay, me duele.